En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo, y tomando los siete panes, dijo la acción de gracias. Los partió, y los fue dando a sus discípulos, para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición, y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil, y los despidió. Y enseguida, montó en la barca con sus discípulos, y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Los evangelios nos cuentan multiplicaciones de los panes por parte de Jesús. En la primera, da de comer a más de cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, multiplicando cinco panes y dos peces. En la segunda multiplicación, da de comer a más de cuatro mil hombres, multiplicando siete panes y algunos peces. Y este es justamente el evangelio de este día. Se dice que la primera multiplicación estaría en un contexto judío, y esta segunda multiplicación estaría en un contexto pagano, es decir, personas que no pertenecían al pueblo judío. Pero la situación es similar. Primero, la gente no tiene que comer. Los discípulos manifiestan la imposibilidad de dar de comer a tanta gente. Segundo, Jesús les pide que pongan en sus manos lo que tienen. Ellos, en este caso, aportan siete panes y unos pocos peces. Tercero, Jesús los recibe, da gracias y los da a sus discípulos y estos a la gente. Y cuarto, al final, todos quedan saciados e incluso recogen las sobras en siete canastos. Pues bien, si recordamos, en la primera multiplicación se hablaba de cinco panes y doce canastos. El cinco y el doce tienen gran simbología para los judíos. Cinco son los libros del Pentateuco, que son los libros sagrados de los judíos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y el número doce hace referencia a las doce tribus de Israel. En esta segunda multiplicación, Jesús multiplica siete panes. El número siete en la Biblia significa aquello que es o llegará a ser perfecto. Dios se tomó siete días para la creación. Setenta veces siete, lo que hay que perdonar, siete son los dones del Espíritu Santo. Pero además el número siete expresa la universalidad, es decir, para todos. Y hay otros dos pequeños detalles que son bien interesantes. En esta segunda multiplicación, Jesús utiliza el verbo griego dar gracia, en lugar de bendecir, que apunta más al mundo judío, como lo hizo en la primera multiplicación de los panes. Por tanto, el mensaje es sencillo. El pan que Jesús ofrece y que Jesús se nos da de una manera muy especial en la Eucaristía, está destinado a saciar el hambre, no sólo de los judíos, sino de todo el mundo. Por eso dio de comer a cuatro mil personas, pues el cuatro alude a los cuatro puntos cardinales. Por eso qué importante que el Señor nos regale a todos un corazón universal y un gran espíritu misionero, para no sólo ayudar a solucionar el hambre de pan material de tanta gente, sino también para ofrecerles el alimento espiritual de la Eucaristía. Pero la pregunta que nos hacemos es, y el hombre de hoy es compasivo, como lo fue Jesús con la multitud hambrienta. ¿Recuerda cómo decía el Evangelio de Bello, en palabras de Jesús, siento compasión de esta gente que está hambrienta? ¿Hoy el hombre es compasivo? La respuesta que damos es, claro que sí, hoy sigue habiendo muchísimas personas compasivas y generosas. Pero también hay que reconocer que hoy existen grandes amenazas que le impiden al hombre ser compasivo. Una primera amenaza que nos impide claramente asumir la compasión es el individualismo. El individualismo que nos lleva simplemente a endiosar nuestro punto de vista, nuestro parecer personal y alejarnos y distanciarnos de los demás. Una segunda amenaza que nos impide asumir la compasión, la indiferencia. La indiferencia que nos lleva a no importarnos el otro, a indolernos, a dejar pasar la necesidad del otro sin hacer nada. Pero también otra tercera amenaza que nos impide la compasión es la insensibilidad. La insensibilidad para con el ser humano porque hoy hay una gran sensibilidad para otras cosas, no para el ser humano. Hoy por ejemplo tenemos gran sensibilidad frente a los animalitos, que está muy bien tener esa sensibilidad con ellos. Frente al cuidado de la ecología, que también está muy bien tener el cuidado del medio ambiente. Pero no hay una gran sensibilidad, por ejemplo, frente a los bebecitos no nacidos. No hay una gran sensibilidad frente a la criaturita que es abortada o asesinada en el vientre materno. Hoy en día hay excelentes iniciativas en defensa de los animalitos, que son iniciativas que hay que aplaudir, que son iniciativas que hay que apoyar, que son iniciativas que hay que promover. Hay que apoyar todas esas iniciativas que buscan que a los animalitos no se les maltrate, no se les torture, no se les hiera. Hay que aportar y apoyar esas iniciativas que buscan que los animalitos tengan bienestar y que se les brinde cuidado, alimento, atención y cariño. Hay que apoyar esas iniciativas que buscan cuidar a los animalitos que están en vía de extinción. Son iniciativas que aplaudo y que hay que apoyar. Pero lo que sí es muy lamentable es que una persona que promueva todo esto en favor del bienestar de los animalitos no tenga el mismo sentimiento por el bienestar humano. Me parece muy triste que una persona defienda la vida de los animalitos y no defienda con ese mismo ímpetu la vida humana. Lo vemos con frecuencia. Como muchos se rasgan las vestiduras con el maltrato animal y protestan y demandan y manifiestan su indignación. Pero qué curioso que a esos mismos uno no los ve rasgándose de las vestiduras y protestando por la muerte humana, por el maltrato humano, por los abortos de niños inocentes, por la eutanasia personal mayores y no mayores. Hermanos, no caigamos nunca en esa abruptos de querer defender a como de lugar la vida de los animalitos pero al mismo tiempo siendo indiferentes ante el genocidio del aborto o el exterminio de la eutanasia. Un verdadero cristiano es aquel que defiende y quiere a los animalitos pero también defiende y quiere la vida humana desde el momento de la concepción hasta el momento en el que Dios decide llamarla. Pero la insensibilidad nos frena, repito, ante la compasión. Otra amenaza que nos impide asumir la compasión es la incomunicación en la que vivimos. Alguno me dirá, padre, pero esto es lo contrario. Estamos en la época de la conectividad. Y yo les digo, sí y no. Claro, hoy vivimos hiperconectados virtualmente, pero vivimos desconectados realmente. No, no me hables maravillas de lo que pasa en el mundo, pero no sabes qué está pasando con tu hermano enfermo, pero no sabes qué está pasando con tu esposa, que se siente triste, deprimida, mal en la relación conyugal, pero no sabes qué está pasando con tu esposo, que se siente poco querido, poco amado, poco valorado. No, no puede ser que estemos tan desconectados en nombre de un fenómeno de hoy claramente identificado y que llamamos la tecnoadicción. Vuelvo e insisto, estamos hiperconectados digitalmente, pero estamos desconectados en la vida concreta. Y por eso muchas veces tienes al lado, pero estás con el síndrome de cabeza gacha, mirando el celular, que no sabes qué siente esa persona, que no sabes qué necesita esa persona, porque le está doliendo el alma hoy, porque está preocupadita hoy, porque está alterada. ¿Qué le pasa en su casa? ¿Qué le pasa en su lugar de trabajo? Y obviamente la incomunicación con los demás nos impide ser compasivos con ellos. Y una última amenaza que nos impide asumir la compasión, la ingratitud. La ingratitud ha existido en todos los tiempos, pero ¿cuántas personas se quejan de la ingratitud de aquellos seres entrañablemente queridos, que cuando pudieron defenderse en la vida, olvidaron a quienes les habían ayudado? Cuando uno agradece, uno reconoce que no todo es de uno, que uno se debe a otras personas, que uno se debe a la vida de unos papás, que uno se debe a unos valores, a una familia, que uno se debe a una formación, a unos maestros, que uno se debe a una ayuda que alguien me prestó, un familiar, un amigo, un vecino, un sacerdote, una religiosa. El orgulloso nunca agradece, el orgulloso cree que todo se lo merece, el orgulloso siempre pide, pero nunca reconoce con gratitud lo que el otro le ha brindado. Solo el humilde es capaz de ser agradecido. Pensemos, ¿a cuántas personas le tenemos que agradecer en la vida? ¿A cuántas personas le tenemos que agradecer un buen consejo, una buena palabra, un buen mensaje, un apoyo económico, un apoyo moral, un apoyo emocional? ¿A cuántas? Pidamos esto, ser agradecidos y no agradecidos por protocolo o por formalismo, sino agradecidos de corazón. Hermanos, la humanidad se ha sostenido y ha salido adelante por su capacidad de compasión, por su capacidad de solidaridad, por su capacidad de misericordia. Hoy pidámosle a Jesús que nos enseñe esta compasión que tuvo por la multitud hambrienta, porque los seres humanos solo somos grandes por nuestra capacidad de amar, por nuestra capacidad de ser justos, por nuestra capacidad de ser misericordiosos y compasivos con el necesitado, con el que sufre. Amén. Alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traernos la paz. Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traernos la paz. Y es por eso que los colombianos, y es por eso que los colombianos la llamamos madre. La llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, madre de bondad.